Bien, seguimos amigos televidentes, gracias por seguir con nosotros en su programa Tu Opina CDN. El Centro de Operaciones de Emergencias y el Ministerio de Salud Pública lanzaron sus operativos de seguridad y prevención por motivo de las fiestas navideñas. Como nos cuenta Daya Sena, incluso se realizaron recomendaciones para prohibir el tránsito de motocicletas. Más de 39 mil personas de las 22 instituciones que componen el Centro de Operaciones de Emergencias fueron dispuestos para trabajar en los operativos Navidad Segura, Un Pacto por la Vida, 2018-2019. La primera fase de este iniciará el 23 de diciembre y culminará el 26, mientras que la segunda fase iniciará el domingo 30 y finalizará el 2 de enero 2019. Con 1.831 puestos de socorro ubicados en puntos críticos del país. De igual forma serán distribuidas dentro del perímetro que abarca el operativo 139 ambulancias, tres helicópteros sobrevolviendo puntos estratégicos previamente establecidos en autopistas y carreteras. Desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, se establecieron los periodos de prohibición del flujo de vehículos pesados, así como iniciaron las requisas a los autobuses del transporte interurbano. Siempre en los días festivos lo que se busca es que las personas se muevan tranquila y el transporte de carga que se está permitiendo es el transporte de carga que tiene que ver con suplir los hoteles y las diferentes provincias de combustible y de combustibles para las diferentes salas. El Ministerio de Salud Pública también realizó el lanzamiento de su operativo preventivo para crear conciencia sobre los accidentes de tránsito, recomendando a las autoridades del transporte prohibir el paso de motocicletas en los días festivos. Que si en Semana Santa prohibíamos las patanas y los camiones, no sé si habrá una manera de contener la salida de la gente en las motocicletas. De su parte, el director del programa de reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito señaló que en el 2017, 31 personas murieron por esta causa, con total de 1.213 accidentes registrados, casos que les cuestan miles de millones de pesos al país. Solamente cubriendo unas 100 reclamaciones diarias por accidentes de tránsito, han gastado desde el 2017 y el 2018, 1.084 millones de pesos. Pero además, la información que nos suministró, por ejemplo, los servicios de salud, es que de cada día de internamiento en la Unidad de Educación Intensivo, 8 son por accidentes de tránsito. Que los siniestros viales están consumiendo el 59% del presupuesto hospitalario, que el 63% son motociclistas. Además, el Ministerio de Defensa, Ejército de la República y la Policía Nacional pasaron revistas este lunes a los operativos, señalando que los índices de delincuencia se han mantenido por debajo de las estadísticas anteriores. Pero lo que tiene que ver con hechos de delincuencia, están muy por debajo, gracias al gran dispositivo que hemos estado realizando en todo el país, especialmente en el Gran Santo Domingo del Distrito, donde se han reforzado todo lo que son las arterias comerciales, las diferentes plazas y los puntos críticos que es nuestro norte ahora mismo, de que estamos duplicando el esfuerzo en cada uno de esos puntos. Las autoridades también realizaron un llamado a evitar ingerir en exceso bebidas alcohólicas. Desde el Centro de Operaciones de Emergencias en Santo Domingo. Bien, muchísimas gracias a Daya Sena. Bueno, bueno, señores, tengo una audiencia muy, muy reputada, retería. Los periodistas Rafael Castro, Ray Castro, Tomás Ventura y Pavel Arias, desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, ¿eh? Están allá y están sintonizando, me mandaron una foto. Yo le dije a ellos, me mandaron una foto de ellos. Ah, no, me mandaron una del programa. No, Pavel era de ustedes para ponerlos a figurear, pero un abrazo, ¿eh? Como quiera. Bien, vamos con la segunda trivia, retería. Está hoy también con nosotros don retería Montero, hombre grande en el hemiciclo allá. Bueno, ya, además de la, atención, además de la recomendación, eso es salud pública, que pide regular el tema de las motocicletas. Además de eso, ¿qué otra medida usted sugiere, amigo o amiga, para disminuir los accidentes en Navidad? Mire, a ver, saludos a doña Mecho. Doña Mecho es la jefa de aquí del Departamento de Alimentos y Bebidas, que siempre junto a nuestra hermosa Yaneisi, ¿eh? Nos refrescan la garganta, ¿eh? Hay que darle su canasta en Navidad, y no de los diputados, no, 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 de lo nuestro, los recursos nuestros, ¿verdad? Que son exiguos, ¿eh? Son muy exiguos nuestras entradas, exiguos quiere decir mínimas, pero, ¿eh? El Señor le dio cuántos pecados y panes a una multitud. Dios proveerá, Dios proveerá, así que Yaneisi y Mecho tienen su canasta de parte mía, aunque sea una canastica de huevo, pero la tienen. Miren, miren, vámonos con esta. 8096-838-785, además, ¿eh? De regular. Yo no sé si fue prohibir la circulación, lo que sí, 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 no quieren más de dos personas. Más de dos personas, a lo largo que lo amete, ¿eh? Estén claros en eso, que más de dos personas no se quieren. Tenemos una llamadita, creo que es Carlos. Sí, Carlos, está llamando hace rato. Carlos, espérate, que tengo una llamada aquí en estudio. ¡Buenas! ¿Cómo está usted? El pueblo dominicano, le habla Joana. Mario, Mario. ¿Y aquí de Romina? Sí. Allá cerca está usted. Félix, mire, esos millones que dan, el único diputado... No, no, yo no oigo. Doña, espérase, que tenemos fallas técnicas, que no oigo. Vámonos con otra. Vámonos con otra, entonces. Mario, eh, eh, doña, vuelve a llamar, que parece que hay fallas, que no se oye. Buenas. Sí, Vitorino. Adelante. Buenas tardes. Sí. Mira, el problema de los senadores y los diputados es que son los primeros corruptos, porque después que ellos están en un sitio y logran robar bastante, entonces pida a los senadores y a los diputados para que no los metan presos. Los senadores y los diputados están para que ellos sean favorables al país y en especial para los pobres. Pero ellos a los pobres no les sirven para nada, porque nada más quieren para ellos. Tú no ves que en todos, ninguno de los que están vendiendo los terrenos de desarrollo a los pobres tiene que gobernen. A los millonarios, sin importarle la suerte que corre una persona pobre. A la noche yo te voy a llamar para decirte algo con relación a los accidentes que pasa allá. Muy bien. Pasa buena tarde. Buenas tardes desde los United States. Ahí está. Muchísimas gracias. Seguimos recibiendo el backup del pueblo. Socorro de Santiago, que me llamaste en la pausa. Puedes retornarnos la llamada otra vez. Recuerden que hay dos temas al aire. Además de la recomendación de regular el desorden de las motocicletas. ¿Eh? ¿Qué otras medidas sugiere para disminuir los accidentes en Navidad? A ver si menos, menos que el año pasado. Y también, ¿qué le parece los más de 100 millones que repartirán los diputados en Romo y comida ahora en la Navidad? Desde Santiago nos escribe Altagracia a Trinidad. Me parece que esos millones no los reparten a los necesitados. Se quedan con la mayor parte para sus hartancias. Altagracia. Ese término yo sí lo usaba, caramba. Me recordó mi niñez. Ay, hombre. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la señora. La bebida alcohólica es la causa número uno en los accidentes. Y solo un pasajero al volante de una moto, dice ella. Mira, ahí está. Es una sugerencia completa que nos hace... Dame, Mario. Dame las llamadas, Mario. No me las retengas, que la gente está llamando. Buenas. Aló, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Eh, les habla Fernando Jaque de... Fernando Jaque de Caldera, Baní. Venga, querido. Adelante. Sí, yo sugiero que además de prohibir la motocicleta en Navidades, que a todo aquel que se pare borracho o tomar de ron, que lo tranquen hasta después de Reyes. Que lo encierren hasta... Es que... Sí, desde ahora que lo traen hasta después de Reyes, así que esos bebedores borrachos se sacan de la calle y no van a cometer accidentes. Que lo sometan, que lo sometan, que lo sometan. Está bueno, está bueno. Que lo sometan. Muy buena, muy buena. Gracias. Gracias, gracias por su llamada. Seguimos, seguimos. Seguimos. Vamos a ver, tenemos Altagracia desde Puerto Plata. Vamos a ver, Altagracia. Adelante. Sí, Altagracia. Adelante. Hable, hable. Sí, y buenas tardes. Ay, se oye muy mal, se oye muy mal. Buenas tardes, buenas tardes. Venga con su opinión. Buenas tardes. Sí. Bueno. Me gustaría que si ellos, si ellos van a dar la caja, que se la den a esos viejitos necesitados, que de verdad, de verdad, la necesitan, esa es mi opinión. Cómo no, Altagracia. Cómo no. Gracias, Altagracia, que se oye un poco mal. Dice Altagracia que se la den a los viejitos necesitados. Buenas, Victorino. ¿Cómo estás? De aquí, de Ranchito La Vega, que le habla a su amigo Alejandro Puntier. Venga, Puntier, con su opinión. ¿De qué va a opinar? ¿De la Navidad o la caja? Lo que yo estoy hablando es que los cuartos de la caja, eso se pierde porque la gente la coge y la mete a su casa y ahí los políticos la arrumban en su casa y se la dan a sus familiares callados. Ay, 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 ay. Bueno, a mí, déjame decirte, Puntier, a mí una persona me mandó una foto de un camión lleno de cajas que iban para... Oye, ¿para dónde iban? Según esa persona, para la casa del esposo de una diputada. Sí, así mismo que lo hace y lo arrumban allá y se lo dan a sus familiares callados. Espérate, 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 que estoy hablando mentira. ¿Para dónde los papás del esposo de la diputada? Sí, así que, ah, sí, eso es la forma de ellos, así que yo estaba... Y entonces me mandó la foto... Y estaba a medianoche, estaba a medianoche regando las cositas a la una de la noche, a la dos, a su gente que yo le conviene. Bien, me mandó la foto, ese es un camión de esos camas largas. Yo la vi, yo la vi. Ahora yo no puedo venir de loco, voy a decir el nombre de la diputada o del papá, ¿por qué? Porque no me consta que era para allá que iba, pero ahora esa persona sí me dijo. Pero si yo por mano del maligno vengo y digo, esa caja iba para la casa de la diputada, de los papás, de la fulana y tal. Viene ella, mire... Así mismo que hacen aquí. Me va a tener que probar. Eso es verídico, así mismo. Gracias por tu llamada. Regresamos de inmediato. Usted, gracias. No me le cambies.